¿Qué tal amigos televidentes? Buenas tardes, nos encontramos aquí en las instalaciones del EQ911, donde hasta el momento se reúnen autoridades de la provincia y el país para analizar la situación que se vive aquí en la provincia de Esmeraldas. En la mañana se realizó un sobrevuelo y se pudo constatar la situación de algunos rincones de la provincia. Les presentamos en el siguiente informe. Deslizamientos de tierra en carreteras principales, desbordamiento de ríos, destrucción de viviendas, familias enteras en albergues e interrupción de algunos servicios básicos son partes de las consecuencias que deja el invierno fuerte hasta el momento en la provincia de Esmeraldas. Dos mil ochenta y tres familias están afectadas, directa o indirectamente. Las autoridades se reunieron hoy en el COE provincial y luego de evaluar los daños y afectaciones a través de un sobrevuelo, aseguran que no es necesario declarar la inemergencia a la provincia. Ha existido tres eventos juntos, teníamos oleaje, marea alta y además de eso las lluvias. No tiene que ver con el fenómeno del niño. Atacames es uno de los cantones más afectados. La noche de este martes, técnicos de Senel trabajaban para restablecer el servicio de energía en el cantón, ya que la subestación de la empresa eléctrica se inundó y gran parte de la población se quedó sin el servicio. Sin embargo, al norte de la provincia, en el cantón Río Verde, el panorama no es nada alentador. Poblados enteros se quedaron incomunicados por la fuerte lluvia que sigue cayendo en la zona. Recautelando la seguridad tuvimos que evacuar lo que es la familia, pero no nos dio chance porque de poco a poco se fue subiendo la marea. De a poco el agua va bajando, sin embargo a su paso se puede notar el drama de las familias por las cuantiosas pérdidas materiales que les ocasiona este invierno. De a poco las familias van tratando de recuperar luego de que las aguas van tomando su cauce. Nosotros continuaremos aquí para informarles todos los detalles y la situación que se presente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.